Ya están aquí los veleros del atol Chips Races. En 2016 han tomado el puerto de Cádiz, una ciudad que se ha llenado de regata hasta el próximo domingo. Esta parada naval será el centro de celebraciones en la ciudad. Un saludo, muy buenas noches nosotros. Se lo hemos estado contando en directo desde el Muelle Ciudad Ahora. Les saludamos desde los estudios centrales de Onda Cádiz Televisión para un repaso a las noticias del día. Lo hacemos primero en titulares. El alcalde ha inaugurado a mediodía la que ha calificado como la regata más científica y social de la historia de Cádiz. La Escuela de Hostelería de Cádiz comenzará el curso el 27 de septiembre, según ha confirmado la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento solicitará a la autoridad portuaria la cesión de una parcela en el Muelle Pesquero para aparcamiento. El Cádiz cae derrotado por un gol a cero frente al Atlético Malagueño, equipo que milita en la tercera división. Cádiz será durante los próximos cuatro días capital del mar. A mediodía ha sido oficialmente inaugurada la regata de Grandes Veleros 2016. Una cita náutica abierta a toda la ciudadanía. El alcalde de la ciudad ha inaugurado oficialmente la gran regata. Ante la presencia de autoridades civiles y militares, miembros de tripulaciones y representantes de la Corporación Municipal, José María González ha señalado que está todo preparado para vivir esta cita inigualable, marcada por la majestuosidad de grandes buques míticos como el Américo Vespucci o el Cuauhtémoc. Una regata científica, social y abierta a toda la ciudadanía. La oferta este año en la regata cuenta con una diversidad única, pensada para todos los públicos. Se trata de la regata más popular, más social y más abierta de la historia de Cádiz. Con pasacalles, recreaciones históricas, desfiles, torneos, actividades infantiles, conciertos y, como no, carnaval. Por su parte, el presidente de la regata ha señalado que este acontecimiento náutico llega a Cádiz, ciudad que elige como enclave por quinta ocasión en sus 60 años de existencia. No solo es el día de la apertura de la gran regata Cádiz 2016, hoy también celebramos 60 años desde que comenzaron las regatas de grandes veleros en 1956. 2016 es un año de aniversario y lo celebramos en Cádiz sabiendo que el apoyo de la ciudad ha sido particularmente valioso para nosotros durante todos estos años. Así el puerto gaditano se espera que reciba cerca de un millón de visitantes que disfrutarán durante estos días de veleros con historia y de una feria temática que en 90.000 metros cuadrados propone actividades lúdicas, culturales, científicas y musicales para todos los públicos. Los primeros buques de la clase A comenzaron a llegar la tarde del miércoles a la ciudad y descansan ya atracados en sus muelles y durante la mañana del jueves lo ha hecho el grueso de la flota. Por este motivo, el ayuntamiento ha diseñado y organizado una amplia y completa programación para la gran regata que se desarrollará hasta el próximo domingo. Durante estos cuatro días tendrán lugar tres conciertos con seis grupos o artistas, sesiones de batucadas en los muelles, recreaciones históricas sobre la relación de Cádiz con el mar y animaciones para los más pequeños en la Dársena, actuaciones de carnaval y la tradicional sesión de fuegos artificiales en la noche del sábado conforman el programa cultural y de ocio que las delegaciones municipales de fiesta y deporte han confeccionado con un claro objetivo, que la regata sea social, abierta a la ciudadanía y para todos los públicos. A todo ello hay que añadir el tinte científico que tendrá esta cita náutica gracias a la colaboración de la Universidad de Cádiz a través de un convenio rubricado con el Ayuntamiento gaditano y que se ha materializado con la colocación de cinco carpas que acogerán diez talleres, diecisiete conferencias y nueve exposiciones. El carnaval también tendrá cabida en esta cita de repercusión internacional. Para ello el Ayuntamiento ha organizado la iniciativa regata de coplas en la que participarán catorce de las quince agrupaciones finalistas del último concurso del Falla. Para ello se instalarán escenarios en la Plaza de San Juan de Dios, Calle Plosia, Plaza de la Catedral y San Agustín. Dentro del parque temático habrá una batucada formada por más de treinta personas que animará la d'Arsená y captuará de una a tres de la tarde y de ocho a diez de la noche. Cuatro días en los que Cádiz volverá a mirar al mar. En pleno muelle los impulsores de la bahía tienen su espacio. Un escaparate para mostrar el potencial industrial de la provincia en el marco de la regata de grandes veleros. El muelle de Cádiz ha acogido la inauguración de la exposición Impulsores de la Bahía en la regata de grandes veleros 2016. Se trata de un espacio en el que se recorre la actividad industrial y empresarial de la Bahía de Cádiz desde sus inicios hasta la época actual. Al acto inaugural ha acudido una amplia representación institucional y del tejido industrial de la provincia de Cádiz, tales como Europea Group, Airbus o Gadesport. De esta manera el delegado de la Zona Franca, Jorge Ramos, ha destacado que es el momento de Cádiz y de relanzar su futuro. Y para esto, esta representación, esta muestra que hay aquí, por un lado en su vertiente institucional y por otro lado en su vertiente empresarial, tenemos un gran compromiso con la población. Tenemos que hacer posible que en los próximos años seamos capaces de despejar las dudas actuales y desde luego relanzar la economía porque será el soporte de la creación de empleo y el bienestar de los ciudadanos. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Blanco, ha resaltado que esta muestra es una apuesta por el optimismo y una oportunidad para mostrar el potencial de la provincia de Cádiz. Esta exposición es una apuesta por el optimismo, es una apuesta para conocernos, para valorarnos y en definitiva para vendernos. Esta gran regata 2016 será de esta manera el escaparate perfecto para mostrar la magnificencia del tejido industrial y empresarial de la provincia. Ayer les adelantábamos las facilidades en materia de transportes en tren, catamarán y autobuses interurbanos para acudir a la regata. Hoy les detallamos el dispositivo especial en materia de transportes por parte del Ayuntamiento. Atentos a los autobuses de línea que amplían horario. De momento no están previstos cortes de tráfico en el entorno del puerto gaditano. El Ayuntamiento de Cádiz ha reforzado los servicios de transporte urbano durante la regata de grandes veleros en 2016, teniendo a la totalidad de la flota de autobuses operativa estos días, aumentando el número de servicios y ampliando su horario. Se han atrasado los horarios de partida desde la Plaza de España a las 2 de la mañana el jueves y desde las 3 de la madrugada viernes y sábado. Los cortes de tráfico se han descartado en un principio, aunque todo dependerá de la aglomeración de personas que se concentran en la avenida del puerto y en Plaza de Sevilla durante estos días de celebración. En el caso de que la policía local estime oportuno interrumpir el tráfico, se permitiría el paso por esta zona solo a los vehículos de servicio público. En caso de que fuera imposible, los autobuses se desviarían por la Cuesta de las Calesas, donde se establecería de forma provisional la parada de las líneas 1, 3 y 5. En el caso de los autobuses interurbanos, la parada se centraría en la estación de autobuses, salvo la de la línea Cádiz-San Fernando, que se emplazaría en la Plaza de la Constitución. Si resultara necesario cortar el tráfico en Plaza de Sevilla, todas las paradas de autobuses interurbanos se trasladarían a la Plaza de la Constitución frente a las puertas de tierra. Buenas noticias para la Escuela de Hostelería de Cádiz. Se iniciará el curso el 27 de septiembre, lo ha confirmado la Delegada de Economía. La oferta educativa se abre en agosto. La Delegada Territorial de Economía, Gema Pérez, ha informado que el comienzo del curso en la Escuela de Hostelería de Cádiz será el próximo 29 de septiembre, con la presentación del mismo. Por su parte, el proceso de selección de alumnos comenzará el 4 de agosto, con la apertura del plazo de solicitud, tal y como ha apuntado la Delegada Territorial. Respecto de la selección de personal docente, serían nueve los perfiles que se solicitan para completar la plantilla, de acuerdo con la acción formativa aprobada el pasado 15 de junio. En concreto, se han solicitado estos perfiles. Un jefe o jefa de departamento de cocina, dos docentes de cocina y pastelería, un jefe o jefa de sala, un segundo jefe o jefa de sala, un docente de francés, otro de alemán, un jefe o jefa de estudio y un encargado o encargada de logística. También las obras de adecuación del centro, cuyas intervenciones se han centrado en el cambio de suelo, climatización y cámaras frigoríficas, han comenzado ya y, según ha informado la Delegada, estarán finalizadas como máximo el 10 de septiembre. Por último, la Delegada ha destacado que en esta nueva etapa de la Escuela de Hostelería, la normativa se centra en garantizar la igualdad de todas las personas que concurren a estas plazas. Tenemos que garantizar la igualdad de condiciones en la concurrencia a estas plazas. Ahora bien, en las instrucciones de selección sí hay aspectos que se van a valorar y que si ellos cumplen con alguno de estos parámetros, pues se van a puntuar. Por ejemplo, está previsto que los programas formativos y la experiencia adquirida con anterioridad lógicamente cuenten con una variación mayor. De esta manera se quiere recuperar el prestigio que la Escuela de Hostelería de Cádiz tuvo antaño. El Ayuntamiento solicitará a la Autoridad Portuaria la cesión de una parcela en el Muelle Pesquero para aparcamiento. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Movilidad Municipal. El Ayuntamiento de Cádiz solicitará a la Autoridad Portuaria la cesión de una parcela cercana a los 5.300 metros cuadrados situada en el Muelle Pesquero para la creación de un aparcamiento en superficie, según ha informado el primer teniente de alcalde, Martín Vila. Esta iniciativa tiene el objetivo de dar respuesta a la demanda de aparcamiento de residentes y visitantes y forma parte del Plan de Movilidad para la implantación del carril bici en Cádiz, ya que funcionará como bolsa de aparcamiento disuasoria. En esta parcela, como he dicho, mientras que no haya ningún proyecto definitivo sobre la misma, al igual que en la Ciudad de la Justicia, al igual que en los terrenos de aeronáutica, al igual que en los terrenos de antigua Radio Juventud, al igual que en otras parcelas de la ciudad que están vacías, que no juegan ningún papel, pues que se nos conceda para nosotros explotarlas, utilizarlas, de cara a que nos sirva de aliada. Martín Vila ha explicado que esta petición se enmarca dentro de los acuerdos que se están cerrando con los gestores del puerto gaditano para definir un conjunto de operaciones estratégicas para la transformación de la ciudad en algunos aspectos claves, entre los que destacan la revitalización del casco antiguo, las áreas de oportunidad Muelle-Ciudad y la punta de San Felipe y el aprovechamiento para su accesibilidad del frente de la bahía. Conforme vayamos concretando estas medidas, iremos dando soluciones, pero por supuesto que tenemos desde el equipo de gobierno las alternativas suficientes, como digo, para que el cambio de modelo de movilidad sea un beneficio para la ciudad por la transformación urbanística que supone, por la potencialidad que tiene en lo turístico, en la capacidad hotelera que permite potenciar también, ¿no?, y a su vez para generar un espacio más amable. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno local ha aprobado sancionar a una empresa inmobiliaria de la ciudad con 3.000 euros por cometer una infracción urbanística al incumplir las órdenes de ejecución de obras de seguridad en una construcción situada en la Marisma de Santibáñez. Los hosteleros realizarán las obras de ampliación del acerado del paseo entre Plaza de Asdrúbal y Santa Rafaela María. Horeca se ha comprometido con el Ayuntamiento a cambio de la instalación de terrazas para los establecimientos de este tramo en la acera derecha, en dirección al centro. Los hosteleros de Cádiz se harán cargo de la ampliación del acerado del paseo marítimo entre la Plaza de Asdrúbal y la calle Santa Rafaela María, según el primer teniente de alcalde y máximo responsable de urbanismo en el Ayuntamiento de la ciudad, Martín Vila. Unas obras que van a suponer la eliminación de las plazas de aparcamiento en este tramo. Será tras el acuerdo firmado entre el consistorio y la patronal de la hostelería, Horeca ha surgido a raíz de solicitar a los empresarios permiso para instalar terrazas de madera en la zona ante la estrechez del acerado. Esta actuación será asumida por los hosteleros para su aprovechamiento y a la vez beneficiará a la ciudad enmarcada en el Plan de Movilidad Municipal, que va a integrar la implantación del carril bici, según ha informado Martín Vila. Yo hago una petición de los hosteleros, en este caso de la zona que está ubicada entre la Plaza de Asdrúbal y la calle Santa Rafaela María, para ocupar el espacio actual de estacionamiento con tarimas. Entonces, dado que a corto plazo, cuando se inician las obras, se va a actuar sobre aquella zona, veamos oportuno que en lugar de que los hosteleros hicieran esta inversión en las tarimas, en las pailas de madera, pues que directamente, si verían bien, pues acometieran las obras del acerado en esa parte del trazado, que estaría fuera del proyecto que hemos combinado con la Junta de Andalucía. Nos sentamos con ORECA, se lo ofrecimos a los hosteleros, han aceptado y, por tanto, hoy lo que firmamos es un convenio, por el cual vamos a darle la solución ya definitiva a esa zona del paso marítimo. La zona del acerado afectada por las obras será el margen derecho del paseo conforme se avanza hacia el casco histórico de la ciudad. Ciudadanos llevará mañana a pleno por urgencia una moción sobre el incumplimiento del contrato por parte de la empresa que cubre el servicio de limpieza viaria, la UT, Sufico Interes. El grupo municipal exigirá que Cádiz sea compensada por ello, valorando que la ciudad se encuentra en mal estado en cuanto a la limpieza, se refiere según el número de denuncias recibidas por este partido político. Entre diversos incumplimientos han apuntado el cobro a parte de la limpieza de fiestas de la ciudad cuando éstas estaban incluidas en el pliego de condiciones o el empleo de agua potable sin el control de litros o la inexistencia, además de un centro auxiliar de considerables dimensiones que debía estar ya funcionando en la avenida Cayetano del Toro. Que se valore ese incumplimiento del pliego de condiciones y que se estudie la forma en que se puede compensar a la ciudad, al ciudadano, y que Cádiz tenga una mejora en ese aspecto. Y después, bueno, que se haga un seguimiento de esta limpieza y que la ciudad vea una mejoría. Ya te digo, ahora mismo, además de verano, que tenemos tantos turistas, que además con el calor se hacen más evidentes y más patentes estos temas, pues bueno, que la ciudad debe dar una cara de limpieza, de una ciudad cuidada. Y esta de ahora es de las noticias que siempre nos gusta contar y de vez en cuando podemos hacerlo, gracias a la profesionalidad de los especialistas del Puerta del Mar. En este hospital se ha realizado con éxito una cirugía cardiovascular de alta complejidad a una paciente de 23 años. Vamos a verlo. El Hospital Universitario Puerta del Mar ha llevado a cabo con éxito la primera cirugía abierta de una disección crónica que afectaba a la aorta descendiente y a la aorta abdominal. Una intervención cardiovascular de alta complejidad liderada por la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular dirigida por Tomás Daroca, que ha sido posible gracias a la coordinación de numerosos profesionales. La paciente de 23 años y natural de Algeciras había sufrido una enfermedad grave de su arteria aorta hacia dos años que había pasado desapercibida y fue diagnosticada en un TAC realizado por otro problema. El procedimiento, que tuvo una duración de más de ocho horas, contó con el asesoramiento experto de un cirujano cardiovascular procedente de Holanda. La evolución posoperatoria ha transcurrido sin complicaciones, de manera que la paciente fue dada de alta domiciliaria. Final feliz para una de las cirugías cardiovasculares más complejas de este campo de la medicina. En la crónica deportiva, derrota del Cádiz ante un equipo de la tercera división. El equipo amarillo caía frente al filial del Málaga. El Cádiz disputó ayer en los campos de la Federación Malagueña de Fútbol su segundo partido de pretemporada frente al atlético malagueño que milita en el grupo noveno de la tercera división. Álvaro Cervera probó con un equipo donde Xavi Carmona ocupaba el lateral izquierdo y Nico Hidalgo lo hacía en la posición de lateral derecho. El filial malaguista comenzó mejor que los amarillos, adelantándose en el marcador en una falta muy bien ejecutada por Mula que hizo inútil la estirada del meta Jesús Fernández. En la segunda parte, con los cambios efectuados, el Cádiz tuvo innumerables ocasiones, pero el resultado final fue el de la derrota por un gol a cero. Es un partido más de entrenamiento de lo que estamos haciendo. Llevamos diez días de trabajo y sabíamos que esto puede pasar. Nosotros no dejamos de entrenar porque haya partido por la tarde. Sabemos que el equipo está cansado, que el equipo le cuesta y sacar conclusiones, tanto las buenas como las malas. El equipo entrenó esta mañana nuevamente. Dani Huiza, Gorka Santa María y Álvaro García, que no estuvieron anoche, han entrenado con normalidad y se espera que puedan jugar el sábado a las ocho de la tarde en los barrios frente al Club Atlético Osasuna. Julio se despide con calor en unas jornadas de estabilidad y viento de levante que harán subir el mercurio y que activarán la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior de la provincia, mientras en el litoral tendremos un ambiente algo más fresco. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de cielos poco nubosos durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 36 grados de máxima y los 20 grados de mínima en Puerto Real. Los vientos serán flojos variables tendiendo a componente este en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalos de nubes bajas matinales en el estrecho y despejado en el resto. Las temperaturas en ascenso oscilarán entre los 38 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 19 grados de mínima. Los vientos soplarán de levante en el estrecho disminuyendo a variables flojos en el resto. En Andalucía habrá nubosidad de evolución en las sierras orientales con posibilidad de algún chubasco débil y disperso y nieblas en el Mediterráneo. Las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso fluctuarán entre los 42 grados de máxima en Córdoba y los 16 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán de componente este en el extremo oriental de la comunidad y en el lítor al Mediterráneo y flojos variables en el resto. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Y desde el plato de Onda Cádiz nos vamos a despedir casi casi como comenzábamos con imágenes desde el muelle emplazándoles a que mañana conecten con nosotros en directo porque estaremos allí todo el día como el sábado y el domingo. Comenzamos a las 11 de la mañana nuestros compañeros Miguel Velasco, Enrique Miranda y Anabel Flores estarán en el set contando con todo el resto del equipo en dos bloques de programación acercándoles todo lo que acontece los mejores momentos de la regata de Grandes Veleros 2016 en Cádiz. Por la mañana de 11 a 1 y media y por la tarde desde las 8 a las 10 y media el sábado hasta las 11 de la noche estarán. Como siempre con ustedes su Televisión Municipal. Gracias por su compañía pasen una buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!